¿Cuál es mayor o menor? ¿0.330 o 0.33? Empezamos con lo que está antes del decimal, que hasta ahí son iguales. Entonces comparamos ahora lo que está después. Pero tiene que haber la misma cantidad de números. Y donde falte, completas con 0. Ya está. Y vemos que son exactamente iguales. Por eso 0.330 es igual a 0.33.